Vaya mierda, tío, lo que había aquí. ¿Aquí hay uno, eh? Deja practicar contigo, tío. Sí, yo pensé que eras tú el que estaba disparando. ¡Venid aquí! ¡Va a soltarle bullying! ¿Quién está conmigo aquí? Yo. Ven. Toma, respeta tu mayor, respeta tu mayor. ¡Respétalo! ¡Jajaja! Toma, hijo puta. Toma. Toma. ¡Jajaja! ¡Qué choc! Está allí, está allí. 54. Vale, bien. Le ruseo, Jonathan. ¿Estás subiendo conmigo, no? Vale. Sí. Le ruseo. Lo he visto, lo he visto, eh. Dale, hijo de puta. Lo tiró. ¡Aaah! 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 Estamos ganando. Recargando. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Aquí hay un escudo corporal. Nivel uno. Oro. Oro. Nivel uno. Derrivee a un enemigo. Interregar. Croner. Dio, tuowania. Invenida. Envenida. El siguiente anillo, no he dado más tarde. Envenida. Recargando. Vayamos por aquí De acuerdo Debo ir más rápido Recargando 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 escudos Recargando escudos Vamos Recargando Recargando Pero estoy viva Recargando 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 ¡Me llamo! ¡Me llamo! ¡Entrega! ¡Le circulan las cacerinas! ¡Atentos! ¡Me disparan! ¡Derribé a uno! ¡Recargando! ¡No volverá a levantarse después de eso! ¡Voy a atacar! ¡Los enemigos me están disparando! ¡Me están! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Veo enemigos allí! ¡Contactando con el enemigo! ¡Contacto con objetivos! ¡Contacto con objetivos! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Contacto! ¡Deblaríamos ir por aquí! ¡Aquí! ¡No viene la puerta a la barra de ahí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos aquí! ¡Más en el… ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Recargando! ¡Vayamos aquí! ¡Colegas! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto con la amenaza! ¡Debo ir más rápido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Veo el enemigo hasta allí! ¡Ale voy! ¡Recargando! ¡Elimina todo el pelotón! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Voy a atacar! ¡Ya! ¡Tenemos compañía! ¡Recibiendo daños, amigos! ¡Eliminos! ¡Vamos allá! ¡Elimina todo el pelotón! ¡Aquí! ¡Chao! ¡Vamos! 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 Un minuto. El anillo está cerca. Buen trabajo, parca. ¡Oh! ¡Necesito ayuda! Recargando. Más enemigos derribados. Recargando. ¡Socorro, por favor! Acabé con un enemigo. No está mal, tirador. 45 segundos. El anillo no está lejos. Aquí hay una mejora de arma. Selecto. Contactando con el enemigo. Reparando mis daños. Recargando mis escudos. Creo que alguien ha estado ahí. ¡Curando! Me están dando atención a ningún movimiento. ¡Venid! No os doles. Me han visto. ¡Se disparan! ¡Recargando! ¡Me han derribado! ¡Recargando! ¡Enemigos derribados! ¡Recargando! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Más enemigos derribados! ¡Atentos! No estamos solos. ¡Lo corro, por favor! ¡No os doy! ¡Necesito ayuda aquí! Aquí hay una caja de enemigos. ¡Disparando! ¡Me han disparado! ¡Cargando escudos! ¡Me están disparando! ¡Añamos! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Ja, ja! ¡Reparando! ¡Me estoy preparando! ¡Ja, ja! ¡Recargando! ¡Enemigo derribado! ¡No os doy! ¡Elimine a un enemigo! ¡Veo enemigos aquí! ¿Dónde te has practicado tu mujería? ¡Recargando! ¡Marca! ¡Toma de humo! ¡Granjando los escudos! ¡Me estoy reparando! Tenemos problemas por aquí. ¡Recargando! ¡Alcanzada! ¡No tienes que ir contra el enemigo! ¡He derribado un objeto! ¡Para! ¡Recargando! ¡He derribado a uno! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡El anillo se mueve! ¡En marcha! ¡Ya! ¡Corred! ¡Aquí hay un Krabber! ¡Alcanzada! ¡Contacto! ¡Tengo un objetivo cerca! ¡Atención! ¡Lanzando parte de supervivencia! ¡Parte de supervivencia! ¡Hola! ¿Solo quedamos los dos? ¡La parte de la... ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Disparando! ¡Recargando! 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 ¡Tengo la bandera de nuestro amigo! ¡Pero! ¡Epi! ¡Tenemos problemas! ¡Recibido! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Atención, el potente! ¡Vámonos! ¡Recargando! ¡Elimine a todo el pelotón! ¡Fantástico! ¡Recargando! ¡Ahí fuera! ¡Hay alguien! Desplegando Atentos Avanzando Olvida eso Último Vamos aquí Atentos Recargando Viene amigo Recargando Elimineado Había gente ahí Atentos Los campeones de Apex 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 Apex